Esto que te diré, ningún hombre se puede resistir a ello. Es como si fueras el flautista de Amelín con ellos. Te seguirá allá donde vayas. Lo que tienes que hacer, por lo tanto, para que esté loco, adicto y sumiso a ti, a todas horas, es... ¿Te imaginas cómo sería convertir a ese hombre tan difícil e indomable en tu perrito faldero? ¿En un loco, adicto y desesperado por tu atención? Cuesta imaginarle con un comportamiento tan distinto y dedicado a ti, ¿verdad? Pero esto es precisamente lo que te aseguro que lograrás si aplicas estos cuatro pasos a rajatabla. Así que... ¡Vamos allá! Primero, primera regla. Tu cuerpo ni se vende ni se intercambia. Es para una pareja que te respeta. Esto ningún hombre te lo va a decir porque eso sería como dispararse en un pie. En más de una ocasión, me ha venido un hombre y me ha dicho ¡Oye, cabrón, no reveles nuestros secretos! Pues lo siento mucho, pero a mí me gusta ayudar y que las cosas salgan bien. Así que, lo siento, pero este secretillo lo voy a compartir. Ningún hombre te va a decir esto por la sencilla razón de que les encanta el sexo sin compromiso. Son unos salidos de cuidado. Muchos invertirán tiempo en ti para poder acostarse contigo y solo les interesará eso en ti. Cuando tú les das eso, pues simplemente no te van a querer ni te van a valorar como pareja. Cuanto más rápido se lo des, más probable es que no te quieran y te descarten como pareja y te etiqueten como solo para la cama. Y algunos dirán, no, pero hay parejas que se han acostado en sí. Sí, también pasa. Una cosa no excluye a la otra. Que pueda pasar que tú te acostes muy rápido con un hombre y acabes siendo el amor de tu vida. Eso no quita que el 85-90% de las veces solo te etiquete como para la cama y no para pareja. Los hombres respetan a las mujeres con las que les cuesta acostarse con ellas. Fíjate, de hecho, en las películas típicas del típico mujeriego. ¿Con quién se acaba quedando? Pues con la mujer que le cuesta más. Y la vida real es igual. Número 2. La mujer de alto valor no ruega jamás por nadie. Es más, suele ser perseguida y hasta acosada por hombres. De hecho, ese tipo con el que estás pensando es un privilegiado si tiene el placer de ser de los que luchan por tu atención. Esa es tener una mentalidad de ganadora, de mujer de alto valor. Porque a la mujer de alto valor no le hace falta ninguna iniciativa, porque se dan de hostias por ella. No hagas caso al posmodernismo que te dice que la mujer tiene que dar el primer paso. Porque eso es precisamente lo que hace que los hombres te acaben ignorando. La mujer en el mercado del amor tiene más valor que un hombre. Y eso, por muchos posmodernismos o por mucho que avance la sociedad, siempre va a ser así. Es algo biológico. ¿Por qué? Porque un hombre puede procrear muchas veces y si quiere desentenderse, pues se desentiende. Es injusto, pero es así. En cambio, una mujer solo puede procrear una vez de tener un hijo. Un hombre puede tener muchos hijos a la vez. Entonces, eso hace que la mujer tenga que vigilar mucho con quien acaba. Porque tendrá que engendrar el hijo de ese hombre. Biológicamente es así. Por eso ellas tienen mucho cuidado y en cambio los hombres, pues, luchan a muerte para acostarse con cuantas más mejor. Y como los hombres van a darle el paso por ti y luchan por ti, eso convierte tu valor en muy alto. De hecho, muy mal lo tienes que estar haciendo para que seas tú la que tiene poco valor y la que está detrás de él. Nunca olvides ese gran valor que tienes como mujer y jamás te arrastres, ni ruegues, ni mucho menos se te ocurra perseguir a un hombre. Si él no viene solo, que no venga. Pero es que ir tú empeora las cosas siempre. Y si quieres que ese hombre venga a ti sin rogar, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Dura más de 8 horas y encontrarás técnicas y consejos que no verás en mis vídeos que son mucho mejores. Número 3. Entiende que en una relación no basta con tu físico por ser mujer. No lo tienes hecho todo por haber nacido hembra. Debes cultivar tu personalidad y hacer que disfrutes tanto contigo. Al igual que te he dicho que tienes mucho poder como mujer, también te digo que tampoco es que sea todo. Porque esto es un error también que cometen las mujeres. Asumir que como son muy atractivas, pues el hombre debe rogar constantemente por ellas. Cuando se establece una relación, estos poderes se equiparan un poco. Tú siempre tendrás algo más de poder, porque en el mercado del amor tienes más valor. Pero eso no significa que si eres un energúmeno de mujer, eres aburrida, solo reclamas. Pues obviamente cualquier hombre, aunque seas la mujer más atractiva del planeta, cualquier hombre se va a cansar de ti. Porque también les gusta disfrutar. No les gusta vivir amargados. No pienses que el hecho de ser muy atractiva compensará que ese hombre lo pase fatal contigo, se aburra. No, no lo va a compensar. Una vez que se acostumbra a tu buen físico, necesita algo más para quedarse. Y muchas mujeres cometen el error de pasarse la vida en cirugías pretendiendo ser la muñeca perfecta. Porque han tenido malas experiencias por los hombres, o por autoestima, o por lo que sea. Y su problema es que las acaban ignorando y por más que se operen y mejoren, les sigue pasando. ¿Por qué? Porque la personalidad no se puede operar. Se tiene que mejorar y trabajar duro en ello. Es mil veces más recomendable que mejores tu personalidad a que te operes. Porque operarte no solucionará ningún problema. Al contrario, te atraerá más babosos y más interesados que solo querrán acostarse contigo y huir. Esto que te diré, ningún hombre se puede resistir a ello. Es como si fueras el flautista de Amelín con ellos. Te seguirá allá donde vayas. Lo que tienes que hacer, por lo tanto, para que esté loco, adicto y sumiso a ti, a todas horas, es... Cuatro, nunca le obligues ni trates de que esté a la fuerza contigo. Vuestra relación debe ser una en la que él, de forma natural, quiera estar, se interese y se esfuerce por ti. Y que comprenda que si no se esfuerza por ti, te alejas y te pierde. No tienes que hacer nunca ni chantajes, ni llantos, ni ultimátums. Esto te sitúa en una posición de debilidad, de perdedora, de que él estás rogando amor, de que él está aquí y tú estás aquí. Si no te hace caso, tú eres una mujer, tienes cientos de pretendientes, tienes tu vida, que además va muy rápida y es genial. Y que entienda que si no te hace caso, enseguida te va a perder. Créeme que si un hombre ve esto, se asusta mucho y enseguida te persigue. Pero como te haga el huevón y vea que no pasa nada y se acostumbra a hacerte el huevón, lo tendrás siempre de huevón. Hazte respetar como mujer, carajo. Porque no hay nada que le dé más miedo a un hombre que sentir que si no te presta toda su atención, enseguida o te pierde o se la quitan. Eso les da pánico. Cuando no se cumple estos, por ejemplo, en matrimonios o relaciones de pareja, donde el hombre se acostumbra a que todo es su prioridad, menos la mujer, ¿por qué? Porque ella sigue en casa, en círculos muy cerrados, no hace nada más fuera y él pues no la valora. Pero en cuanto la mujer se espabila, empieza a salir e ignorarle ella a él, el hombre enseguida cumple todo lo que había prometido durante años y no había hecho. Si un hombre no te hace caso y es tu pareja, busca tu Navidad bien ocupada y verás como te persigue perdiendo el culo por ti. Y si quieres que ese hombre pierda el trasero por ti, contrátanos como coach, veremos tu caso de forma personalizada y haremos que le enamores como nunca antes le has enamorado. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado coach. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides, corre, suscríbete aquí abajo para recibir más vídeos interesantes. Y espero verte en el siguiente vídeo porque para mí eres muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!